El Gobierno Nacional suscribió una carta a compromiso con la Fundación Boca Social del equipo del fútbol argentino Boca Juniors. Esto con el objetivo de apoyar y acompañar los programas deportivos que lleva adelante el Gobierno Nacional en las comunidades Casa para Todos. La firma del convenio se llevó a cabo en la urbanización Huarcai, en el sur de la capital, comunidad ícono del Gobierno Nacional dentro del programa Casa para Todos. En el acto participó el vicepresidente Otto Sonnel Hosner, quien destacó que no solo se intenta construir casas para personas de escasos recursos o con discapacidad, sino construir valores, principios y buenas costumbres. Y hoy con esta iniciativa reforzamos uno de los puntales de esta comunidad y de todas las comunidades en el país. Tenemos todos un enemigo común, que son las drogas, y tenemos herramientas potentes para combatirlas. La principal es el amor de un hogar, pero además reforzamos esto con el deporte. Es por ello que el Gobierno, a través de la Secretaría del Deporte, suscribió con la Fundación Boca Social del club argentino Boca Juniors una carta a compromiso para apoyar y acompañar esta iniciativa. Capacitación para los mismos profesores que ya están dando clases de deportes aquí en las comunidades, también intercambio de experiencias. En este marco, las autoridades de gobierno, junto al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelisi, y los jugadores Sebastián Villa y Agustín Ovando, recorrieron la urbanización y compartieron una mañana deportiva. Nosotros somos afortunados de poder tener esta herramienta que es el fútbol, intercambiar metodología y materiales, formas de cómo abordar el tema de la problemática de la droga en los jóvenes. Y hoy, con mucho gusto, hemos venido hasta aquí. Una iniciativa que es calificada como positiva por las madres que viven en esta urbanización. Me parece súper bien para que apoyemos a los chicos aquí, haya unión entre todos los vecinos. En Quito informó Adriana Rojas.